Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Gemía Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal Moría Moría Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esta paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía le espera A que regrese la desdichada Paloma Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú 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 Cucurrucucú